Con el objetivo de reconocer los esfuerzos que las diferentes entidades realizan para proteger y cuidar el medio ambiente, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, entregó este martes 17 el reconocimiento heraldo ambiental. Lo que buscamos es premiar y reconocer a todas aquellas entidades y a todas aquellas personas naturales que se encargan de concientizar en el tema del cuido del medio ambiente, la buena gestión, manejo y disposición de los residuos sólidos que contribuyen a la reutilización, al reciclaje, a la separación de residuos sólidos que colaboran con mantener limpia la ciudad y en armonía con el medio ambiente. Y a través de la Alcaldía de San Salvador y su dirección de desechos sólidos, pues llevamos el liderazgo también dentro de las municipalidades en temas de concientización y buscamos también involucrar a más actores de la sociedad civil a que se sumen al trabajo de la Alcaldía, que es mantener limpia la ciudad, pero la ciudad que es más limpia no es la que más barredores tiene, no es la que más camiones recolectores tiene, sino la que menos ensucia. Los galardonados fueron asociaciones, medios de comunicación, personas, empresas privadas, funcionarios públicos, cooperaciones internacionales, ONGs, fundaciones, instituciones educativas y gobiernos locales. Estamos galardonando a todos aquellos sectores, instituciones, empresas privadas, ciudadanos comprometidos, ONGs, fundaciones, que se han unido a nuestro esfuerzo como Alcaldía de San Salvador en concientizar y educar a los ciudadanos. Es importante que solo como Alcaldía no podemos en este esfuerzo mantener limpio San Salvador y que necesitamos que actores como estos se sigan sumando año con año. Hoy estamos galardonando a 14 personalidades que están en este esfuerzo, en un esfuerzo de ya no hacer más daño a nuestro medio ambiente. El primer factor de daño al medio ambiente, al cambio climático, es el tema de residuos sólidos y eso es lo que queremos evitar con este esfuerzo en conjunto con todas estas personalidades. El reconocimiento heraldo ambiental se entrega en esta oportunidad por segundo año consecutivo y es organizado por la Dirección Municipal de Desechos Sólidos de la Comuna Capitalina. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Las plantas a cambio de material reciclable por estudiantes de la UFG.